Oye, está muy brava la oposición y lo que más me sorprende es estar muy bravos criticando lo que en otros años apoyaron, que son los criterios que siguió el INE para determinar cuántos plurinominales le tocaban a cada partido. O sea, están diciendo que ustedes son los sepultureros de la democracia, pero la democracia no es que existe cuando ganas y no existe cuando pierdes. Oye, el que es un impresentable es Sergio Guterres Luna. Totalmente. El representante de Morena, Anteline, quiere que sometan a juicio político a los consejeros que no votaron a favor del dictamen. Este sí no rebuzna porque no da el tono. Vamos a ir a la conferencia hoy, 27 de agosto del 2024. Hoy el presidente López Obrador en la conferencia exhibe a todos aquellos que todavía no les cae el 20. Amigos, hoy todavía sienten que es una pesadilla lo que sucedió el día que el INE da mayoría calificada a Morena y la Cuarta Transformación. A pesar de las presiones que hicieron periódicos extranjeros, el gobierno de Estados Unidos, el Universal, las televisoras, Aguilar Camín y toda la bola de intelectuales, disque intelectuales presionaron al INE para que no le diera mayoría calificada a Morena, siendo que era un derecho. Era la elección del pueblo de México el 2 de junio que Morena y aliados, que Claudia Sheinbaum tuviera mayoría calificada para así reformar al Poder Judicial. Hoy el presidente exhibe cómo hicieron el ridículo y cómo Claudia Sheinbaum, hoy dicen que es la nueva Carlota, amigas, la reina de México. El presidente López Obrador dice claramente que dan pena ajena a aquellos como Aguilar Camín, como Krause. Y dicen que estaban mejor con el PRI. Amigos, vamos a ir a esto que dijo el presidente, después vamos a ir a una entrevista inédita que le hace Eduardo Ruiz a Guadalupe Tadei, presidenta del INE. Amigos y amigas, vamos a ir a lo que dijo el presidente hoy. Los intelectuales orgánicos de Krause, de Aguilar Camín, que están haciendo hasta el ridículo, imagínense Aguilar Camín diciendo de que ahora no hay democracia y que estaba mejor el PRI y Porfirio Díaz. Y Krause, quizás sí es de campeonato, que hace 200 años se terminó la monarquía en México y comenzó la república. Y que ya el mes próximo se termina la república y empieza la monarquía. Pues es como si se fuese a coronar a Claudia Carlota, reina de México. No, 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 no. Pero vas a afamados historiadores. ¿Cómo me engañaron tanto tiempo? Y los medios. Esta cadena de radio fórmula de pena ajena, como los conozco hace mucho tiempo porque los he enfrentado desde el 88. ¿Cuántos años llevo? Desde antes, pero más desde el 88, desde que fui candidato. ¿Eh? 36 años. Muchos jóvenes no habían nacido. José Cárdenas, Pepe Cárdenas, que grita ahí como pregoner, acaba de decir que ya me robé el águila de la bandera. O sea, y sí, lo entiendo, porque allá en, hace 36 años, me hizo una entrevista grabada cuando empezaba yo a luchar por la democracia. Ya había yo empezado, pero estaba de candidato a la gubernatura y la enlató. Nunca la sacó. Ahora sí, amigos y amigas, vamos a ir a la entrevista que le hizo Eduardo Ruiz a la consejera presidenta del INE Guadalupe Tadell, donde aseguró que el reparto de diputaciones y senadurías se realizó en apego a la Constitución así como a la Ley General de Partidos Políticos. Y es que ha habido muchas críticas porque la consejera Claudia Zavala, consejera de Lorenzo Córdoba y de Felipe Calderón, metió un anteproyecto de última hora donde sacaba cuentas leguleyas. Amigos y amigas, la consejera presidenta Guadalupe Tadell no se dejó intimidar y se realizó la repartición como se ha hecho desde hace varias elecciones federales. Amigos, vamos a ir a esta interesante entrevista. A la consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral Guadalupe Tadell. ¿Cómo estás, Guadalupe? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Eduardo Ruiz Gil y con el gusto de estar en tu programa. Oye, está muy brava la oposición y lo que más me sorprende es estar muy bravos criticando lo que en otros años apoyaron, que son los criterios que siguió el INE para determinar cuántos plurinominales le tocaban a cada partido. O sea, están diciendo que ustedes son los sepultureros de la democracia, pero la democracia no es que existe cuando ganas y no existe cuando pierdes. Estoy viendo, me estoy explicando cada día más y no tienes que comentar al respecto porque tú eres el INE, ¿por qué perdió la oposición? No veo mucha congruencia en sus puntos de vista, pero ya llegaron ustedes a puerto y me imagino que están más tranquilos. Mucho más tranquilo, con mucha serenidad, pero sobre todo con mucha responsabilidad, Eduardo, hay que tomar estas decisiones. El acuerdo del Consejo General pues dio cuenta de eso, exactamente de lo que marca la Constitución, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la de partidos políticos, que son todas en sí mismas las que dan el marco para que nosotros podamos actuar. Pero fundamentalmente, Eduardo, yo quiero recordarles a todos los que nos escuchan que el propio 2 de junio, en la noche, cuando salimos a dar los resultados, ahí se marcaron los límites inferiores y superiores de la conformación, ejercicio que, por cierto, por primera vez hicimos. Este ejercicio pues fue bien visto, bien recibido y aceptado por todos. Pues es así un poco, resulta un poco extraño que a estas alturas estemos pensando otra forma de aplicar la regla, la norma y todo lo demás. Es inadmisible porque el Consejo General del Instituto tiene que estar siempre apegado a lo que marca la ley. Habrá seguramente en adelante que dar la batalla, como lo he venido diciendo en varias entrevistas, Eduardo, en la Cámara de Diputados para una posible reforma electoral. Pero mientras eso no suceda, las reglas del juego estaban clarísimas para todos los participantes. No hay un solo partido político que no haya sido partícipe del acuerdo que el Consejo General tomó en diciembre en donde marcamos específicamente la forma en que íbamos a aplicar estos criterios. Pensar de otra manera, una vez que conoces los resultados, pues no suena a jurídicamente consistente. Lo tenemos que hacer justo cuando no hay candidatos, cuando no hay coaliciones, cuando no hay registro de absolutamente nada y fundamentalmente cuando no conoces los resultados de la elección. pero más allá debo de recordar de nueva cuenta que este ejercicio científico del conteo rápido fue muy puntual y todos los pedidos quedaron exactamente en los niveles que este ejercicio dio como resultados el propio 2 de julio. Así que con mucha tranquilidad te digo y le comparto a todos los que nos escuchan que el instituto sí actuó apegado a la constitución y a las leyes que debemos de respetar. Bueno, no me sorprende que los críticos de la elección de ustedes sean los mismos que el 2 de junio antes de que se dieran a conocer los resultados pregonaban y aseguraban que su candidata había ganado. Digo, digo, por favor. Y eso lo podemos entender todos como una estrategia de los equipos de campaña. Eso es, vamos a decir, está normalizado que suceda. Pero una vez que sale la autoridad electoral y da los resultados, creo que también hay un reconocimiento ya de los mismos. Y si en ese momento hicimos el reconocimiento de lo que el conteo rápido estaba generando, hoy por hoy podemos estar tranquilos porque efectivamente en esos márgenes quedó la conformación de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados. Y además hay que recordar, Eduardo, la asignación que hace el Instituto no es de los 500 diputados que conformarán la Cámara de Diputados ni de los 128 senadores. Es exactamente y estrictamente sobre los de representación proporcional, es decir, sobre los 200. Porque la primera fase la pasamos con lo que se acredita en las urnas, que es el voto directo de la ciudadanía. Y el resto, todos los votos, todos los votos se consideran para la asignación de representación proporcional. Ahora, tú mencionabas al principio de nuestra charla de que habrá que ver cómo viene la reforma política. El jueves o el viernes que entrevisté aquí en este programa a tu colega Ucky Vespada Sancona, también consejero electoral, él decía que la ley debería modificarse para que sea menos confusa, para que sea más precisa y no se presta estas dobles interpretaciones. ¿Estás de acuerdo con esto? Que necesitamos una ley electoral más clara, más precisa y menos confusa. Sí, yo estoy convencida, Eduardo, de que cada proceso electoral trae consigo nuevas situaciones que tiene que vivir la autoridad electoral. Este proceso, así fue, plagado de situaciones novedosas, por llamarles de una manera, que obligan fundamentalmente a las fuerzas políticas a revisar qué está establecido en la ley. Es normal, pero hace 10 años en nuestro país no ha habido una reforma electoral que vaya a fondo, que revise de nueva cuenta hasta estos detalles de cómo se asignan las representaciones proporcionales, entre muchos otros. De acuerdo, por ejemplo, los procesos inéditos al interior de los partidos. Ese fue todo un tema durante un buen tiempo, el año pasado y todavía este. El tema de la comunicación política es otro tema, asignación de espacios en radio es otro tema, prerrogativas es otro tema, límite para que conserven o no conserven su registro los partidos es otro punto. Seguramente deberá de venir una reflexión profunda de todos los partidos políticos para ver qué es lo que queda en la ley y qué es lo que debe de modificar, siempre viendo para el mejoramiento del sistema democrático en nuestro país. Y por supuesto, pero hace 10 años, Eduardo, no se toca la ley general de instituciones y procedimientos electorales, salvo la paridad total, que fue hace unos años atrás. Pues se trata de mejorar el sistema, hay que aceptarlo, el sistema democrático es muy débil, apenas conformándose, hemos tenido un pleito con la democracia de los mexicanos y nos ha costado mucho trabajo conformar una democracia sólida y esperemos y esperemos que la próxima reforma electoral contribuya a eso y no a retrocederla. Así es, pero mira, hay una parte de este proceso que hay que resaltar mucho, más de 60 millones salir a las casillas es que estamos de acuerdo con que el único método viable en nuestro país es el método por la vía de la democracia, es decir, salir, votar y elegir todos hasta los más que podamos salir a nuestros representantes, yo creo que eso está totalmente validado, consolidado, es consistente, el resto de las partes que tienen que ver con toda la ley general de instituciones y procedimientos electorales, pues deberá de ser revisada, por supuesto que siempre debe ser revisada. Muy bien, Guadalupe, siempre me da gusto hablar contigo, felicidades por todo lo que han hecho, no es fácil, el embate es duro, pero bueno, ustedes aguantan y espero próximamente verte aquí en el estudio. Con mucho gusto así lo haremos, Eduardo, estaremos por ahí contigo. Gracias, Guadalupe. Abrazo, hasta luego. Gracias, Guadalupe Tadell, es la consejera presidente del todavía existente Instituto Nacional Electoral, que vamos a ver qué sucede con la reforma política, porque podría desaparecer en INE y quedarse el INEC, sería la segunda reencarnación del INE, ahora sí, IFE. Una mutación. No, fue IFE, INE, INEC. Es que ya, también tantas siglas, ya no sabes cuál fue primero, pero bueno, así es esto. Oye, el que es un impresentable es Sergio Guterres Luna. Totalmente. el representante de Morena ante el INE, quiere que sometan a juicio político a los consejeros que no votaron a favor del dictamen. Este sí no rebuzna porque no da el tono. Ahora resulta que si yo voto y no le gusta al niño, porque creo que es un juniorazo, ¿no? Parece. Sergio Guterres Luna pide juicio político. Ya, ya te rizas, Sergio. Eres un dictadorcito en potencia, cuidado, mensajes. ¡Gracias!